La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos Sabemos mucho de ti por aquellos otros tantos millones Que como tú Dejaron su rastro eléctrico aquí en la base de datos Con nuestros cálculos estadísticos te revelamos que sigues el patrón general Que te encuentras en algún lugar muy cerca del promedio ¿Sabemos qué? Efectivamente ¿Podemos confirmar? Que no eres más que uno más Y nuestra relación es Algo sumamente importante Considera que nuestro preciso método inferencial Puede enunciar el futuro de tu rastro luminoso Tu ficha matemática Inconsciente y cotidiana Nos ofrece las razones para dominar tus furias Para aplacar tus fobias Y llevarte a un lugar con todos Cuando te afilias a nuestra colectividad A nuestra conciencia Es claro para nosotros Es claro para nosotros Que no eres más que uno más Y nuestras relaciones Algo sumamente importante Algo sumamente importante Algo sumamente importante El conocimiento detallado de tu entorno Los lugares que frecuentas Tus parientes Tus amigos Entre nosotros Entre nosotros Y lo virtual Tu participación eléctrica Modelando en tiempo real La fantástica co-creación En que avanzamos contigo Hacia tu plena existencia Déjanos orar por ti Nadie te conoce mejor Por eso estamos aquí Para navegar contigo Llevándote a donde quieras Cada vez que necesites enfilar tus decisiones Hacia un futuro resuelto En felicidad exclusiva Dibujaremos tu rastro exacto Y a la medida Resplandeciente diseño Personalizado VIP Únete a nuestra omnisciencia Comulga voluntariamente Ten fe en nosotros Sabemos por los demás Todas tus actividades Si aún así te resistes Si te quieres unir A aquellos tantos millones En iluso anonimato Neutro Y resuelto Agnóstico Que te quede bien claro No tiene nada que ver contigo Son los demás Quienes te hacen alguien Somos nosotros Somos nosotros Somos nosotros Pues No 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 Sir No Estos B No L No No Not No Gracias.